Mi querido Roberto Alec, con quien he compartido algunas de ellas, querido Roberto, querido Pepe Castro, amigas y amigos todos del Sevilla Fútbol Club del Fútbol Andaluz. Cuando uno está en el mundo del fútbol y desde mi cargo, como ha hecho Joaquín Caparró, se conocen a muchas personas, unas buenas, otras más buenas, pero se conocen también personas extraordinarias, de las que nunca se olvidan. Una de ellas, de las que están arriba del todo, de las que uno conoce, es Roberto Alec. Lo conocí desde el primer momento, que fue presidente del Sevilla, que se echó encima la responsabilidad del Sevilla Fútbol Club en momentos muy bajos de la historia de este grandísimo club, que se llama Sevilla, Fútbol Club. Y en bendita hora, se lo echó encima, Roberto Alec García, presidente de mirada clara, de sonrisa blanca y de corazón rojo y blanco, de pasión y de honradez rojo y blanco. Compartimos muchísimos viajes a Madrid, cuando íbamos a las juntas directivas de la española. Y hablamos de muchas cosas, del Sevilla, del fútbol en general. Nos acompañaba casi siempre Charo García, la mejor presidenta que ha tenido el fútbol español femenino, bética, muy bética, pero con una envidia sana y enorme de que el Betis jamás hubiese tenido un presidente como Roberto Alec. Le tenía un cariño a Roberto tremendo, tremendo. Le tenía y él le tiene. Porque Roberto Alec sigue siendo Roberto Alec y Charo sigue siendo Charo, aunque ya no sea presidenta del fútbol femenino. Yo quiero mucho a Roberto y lo admiro. Y lo admiro. No se puede hacer más por un equipo ni más por el fútbol en menos tiempo. No se puede dar más ejemplo de cómo hay que dirigir a una sociedad en menos tiempo. Con nada, partiendo prácticamente de cero, decir cómo se tienen que hacer las cosas para que efectivamente se sienten y bien sentados los cimientos de una gloria que todos los que estamos aquí jamás hubiésemos pensado vivir y estamos viviendo. Él es el principal culpable. Si uno pone esos cimientos, desde ese primer ascenso, ese equipo, ese tándem Alec Caparró, otro grande entre los grandes, de todos aquellos que te presentaron, tú supiste elegir al mejor. Igual hubiese cambiado la historia si escoge alguno de los otros nombres que nos ha relatado José Antonio Sánchez Araujo. Posiblemente escogiste al mejor. Ese tándem y ese equipo queda también enmarcado en oro en la historia del sevillismo. Y aquella gloria que empezaste no ha terminado y sabe Dios cuándo va a terminar. Porque además ahora tenemos un presidente menuda experiencia, menudo becario, por decirlo así. No conozco a ningún presidente del fútbol español que haya tenido mejor preparación que la que tú has tenido. Vaya dos vicepresidencias por las que has pasado durante años para llegar a la presidencia del Sevilla Fútbol Club. No podía empezar más que siendo campeón de Europa. No podía empezar de otra forma. Muchísimas gracias, Pepe Castro. El Sevilla es el club de España que mejor recuerda su historia y que mejor honra a sus actores, jugadores, entrenadores y ahora un presidente al que todo el mundo quiere. No hay que decir mucho. Robert Torres lo dice todo. Y por eso, porque eres un ejemplo para todos, como persona, como buen gestor, pues yo no tengo más remedio que darte la condecoración más alta que tiene el fútbol andaluz, su medalla de oro, que merecen las personas de oro. Roberto.